Si usted visita la frontera sur de nuestro país, específicamente Paso Canoas, en el Cantón de Corredores, se encontrará con estas letras que fueron colocadas para que los visitantes se saquen una fotografía y guarden un recuerdo de este lugar. La iniciativa la concretó la Asociación de Desarrollo de la Localidad. El fin era colocar un rótulo de bienvenida. En el proyecto se invirtieron alrededor de 600 mil colones. Gracias a Dios, esa fue una idea que surgió. Yo he viajado, gracias a mi Dios, por varios lugares y sé que los paradores fotográficos han estado como una tendencia. Me pregunté por qué no tener uno en Paso Canoas, si es una puerta de entrada del país. Entonces lo propuse en junta directiva y gracias al apoyo de los compañeros que le dieron el visto bueno al proyecto, entonces procedimos a madurar la idea. Luego conseguimos los materiales y un señor que nos ayuda le propuse el estilo que quería y entonces llegamos a construirlo, a finalizarlo de esa manera. La propuesta surgió de observar cómo en otros pueblos colocaban imágenes muy similares, solo que trataron de que no tuviera un valor alto. A la gente le ha gustado muchísimo. Puse un mensaje en las páginas de Facebook pidiéndole a la comunidad que nos ayudara con dos plantas, dos palmeras, dos macetas con palmeras y lo hice con el fin de integrar a la comunidad porque las palmeras lógicamente podríamos comprarlas, pero la idea es integrar a la comunidad en las labores que nosotros desarrollamos en los proyectos, en las ideas. Gracias a Dios también, hoy vino mi estimado amigo que solo el apodo le conocemos casi, Guate, vino y me ofreció dos plantas de palmeras rojas, entonces vamos a ponerlas ahí para que esté un poquito más colorido. El proyecto, nos damos cuenta que la idea generó buen ambiente, muchos turistas principalmente vienen de Panamá o van a Panamá, inclusive paran el bus ahí, se toman sus fotografías, sus recuerdos como nosotros queríamos. En la agrupación hacen un llamado a la población para que cuiden esas letras. Eso le pedimos al pueblo y a los turistas, por supuesto, que tienen un espacio donde tomarse una foto, pero que por favor, por favor, se lo rogamos que tengan mucho cuidado, que no lo vayan a dañar. Las letras, pues lógicamente nosotros hicimos el proyecto de manera que podamos quitar la madera y volver a colocar una letra si se daña, pero la idea es que eso dure el tiempo prudente y dentro de algún tiempo, entonces, si el sol, por ejemplo, las empieza a dañar, a decolorar, entonces tratar de comprar otra vez las letras, pero según nuestro proveedor pueden durar bastante tiempo. En la asociación esperan que muchas personas se saquen fotografías y también las compartan.